¿Cómo están, crack? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio de tu día. Ronald Araujo tiene una fractura en la mano derecha y deberá ser operado para corregir la lesión. Se espera que el defensa uruguayo esté al menos un mes de baja, mientras que Frenkie de Jong tiene una lesión muscular en la pierna izquierda que lo tendrá fuera un par de semanas, anunció el Barcelona en un comunicado. Dani Ceballos volvió a jugar tras su lesión y entró al minuto 86 en la Copa del Rey. Antes, el golazo del gol captó al jugador muy molesto con Carlo Ancelotti, pues el cuerpo técnico tardó en mandarlo a la cancha después de haber estado calentando. Ceballos apenas jugó cuatro minutos. Carlo Ancelotti habló sobre el partido de Hazard contra el Alcoyano. Debe tener más confianza en el uno contra uno, en el regate, en el tiro, porque tiene calidad para hacerlo. Pronto volverá. Su condición física está mejor que unos meses antes y ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel, dijo el entrenador del Madrid. Antonio Conte no cree poder mejorar al Tottenham en este mercado de invierno. Tenemos que ser humildes y seguir trabajando. No es tan simple como ir al mercado de fichajes. Es imposible cambiarlo en un mercado de fichajes, dijo luego de perder contra el Chelsea en la Carabao Cup. La equipa en Francia dice que el Paris Saint-Germain quiere fichar a Lucas Paquetá del Olympique de Lyon. Este medio dice que el nivel mostrado por Paquetá en el Lyon ha llamado la atención de Leonardo, que lo llevó al Milan hace algunos años. El brasileño podría costarle hasta 60 millones de euros al París. Luis Suárez no renovará su contrato con el Atlético de Madrid al terminar la temporada. Esto dice el Corriere del Sport en Italia, que añade que el uruguayo no solamente dejará a los colchoneros, sino que se irá del fútbol en Europa para continuar su carrera en la MLS. Más malas noticias para Pierre-Emerick Aubameyang. Luego de haber sido visto de fiesta apenas hace unos días en Dubái, el delantero de Gabón ha dado positivo a las pruebas de COVID, por lo que podría perderse toda la fase de grupos de la Copa Africana. Marcelo dejará al Madrid, pero no en el mercado de invierno. Desde que llegué al club siempre he dado el máximo de mí. Voy a seguir hasta el final de mi contrato. Le debo mucho a esta camiseta y voy a seguir dándolo todo hasta el final, dijo el brasileño. Marca publica que el Villarreal comienza a pensar si vender a Arnaud Danjuma, quien llegó apenas esta temporada, pero por el que ya tiene ofertas de Liverpool y el Newcastle, que son del doble de lo que pagaron. El atacante holandés ya tiene experiencia en la Premier y es puesto como objetivo de estos dos equipos para este mercado. Aunque en Inglaterra aseguran que el colombiano Luis Díaz del Porto estaría muy cerca de Liverpool a cambio de 60 millones de libras. Díaz, que tiene un gran rendimiento goleador con los dragones, es petición de Jurgen Klopp, asegura la prensa británica. El Newcastle quiere reforzar su defensa y TalkSport asegura que ya hicieron una oferta por Diego Carlos, defensa del Sevilla. Sin embargo, los 30 millones que ofrecieron han sido rechazados y deberán aumentar la cifra si quieren al brasileño, dice este medio. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.